COVID-19 cambió los planes de la familia de Sousa Freitas. José emigró a Inglaterra en enero pasado para encontrar un lugar que les garantice salud, buena economía y estabilidad a los suyos. El plan trazado era reunir dinero para los pasajes de su esposo Ana María y su hijo menor José Manuel, quienes para esta fecha ya estarían en Stephen Ash labrando su nueva vida. Pero no ocurrió así. Los cielos se cerraron para acercar el virus y la familia sigue a la espera, aún sin fecha, de la reapertura de los aeropuertos para ese nuevo abrazo, que es sin duda lo que más extrañan. Pega mucho la soledad. Estar solo aquí es un poco incómodo. No saber cuándo va a volver a ver tu familia, tocarlo, reírse con ellos. Siempre nos vemos por video, pero no es lo mismo, no se siente lo mismo. El roce un poquito fuerte, pero se ha manejado y nos hablamos todos los días por teléfono, dos y tres veces al día, pero no es igual. El menor de tres hermanos con 24 años ya planeaba cómo sería su nueva vida. Semanas antes del decreto de pandemia, renunció a su trabajo en Venezuela para alistar todos los papeles y colocarle fecha a su partida, pero el virus hizo lo propio. Ya no es posible el retorno al empleo, por lo que ahora arregla computadoras para obtener ingresos mientras dure la espera. Un poco de frustración más que todo porque uno se quiere ir por la situación del país y como todo cada día está empeorando más, sí es un poco de frustración, pero bueno, con paciencia que vamos para allá. Pese a este retraso, esta familia, como miles, trata de mantener el ánimo y la esperanza intactos para continuar con los planes, tanto que la mascota de la casa ya tiene sus papeles listos para viajar a Europa y el itinerario de vuelo lo conversan en sus llamadas diarias. Desembarcas en Dover. Cuando todo esto pase, solo faltará lo anhelado. Verlo. Te amo. Desde Miranda, en Venezuela.